Yo no soy nada, Johncito. Soy un grano de arena que el viento se lleva para que el mar recoja, para que el viento se lo vuelva a llevar y el mar lo vuelva a recoger. Harta subida, ¿cierto? Uy, mire esas dos hembras que acabaron de entrar tan divinas. Mire, trasita de carne. Sí, estos ojos solo existen para la mujer amada. Lo demás es la nada, el vacío, la oscuridad, el eto. Esa Lorena está muy buena. Momentico, maestro, con Mamute, con Lorena no se meta, ¿sí? Déjala tranquila. Ahí llegó. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el viento se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Bueno, pues, feliz año. Te deseo toda la felicidad, mi mamá. Y yo a ti, Olga. Feliz año, papá. Feliz año. Feliz año, papá. ¿Qué son estas horas de llamar, pues, hombre? ¿Qué fue lo que pasó? Qué pena molestarlo, don Salomón, pero me pareció urgente que usted lo supiera. El hijo de Ignacio Noguera está a punto de nacer, si no es que ya nació. ¿Y dónde está? En la clínica del Norte. ¿Y usted cómo lo supo? Eso no importa, don Salomón, pero yo creo que sería mejor que usted estuviera allá, porque parece que Gabriela San Miguel ya sea persona de la situación. ¿Usted es que es bobo, qué hombre? Yo no tengo que ir a hacer nada por allá. Mejor vaya usted ese interior, pues, me cuenta. Ya en este, pues, no. Doña Gabriela. ¿Sí? ¿Quiere venir conmigo un momento, por favor? ¿Qué pasó? La paciente quiere conversar con usted. ¿Cómo está? Vamos, por favor. Aquí estamos, Rosario. No se preocupe que no la vamos a dejar sola. señora Gabriela, yo sé que de esto no voy a salir. No diga bobadas, mujer. Está en las mejores manos. No va a haber ningún problema. Yo sé que sí, por eso quiero, quiero que me prometa algo. Que pase lo que pase, usted va a cuidar del hijo de Ignacio. Si algo le llega a pasar, yo sé que es mi culpa. No quiero irme con ese cargo de conciencia. No le va a pasar nada, créame. Júremelo. Júremelo. Se lo ruego. Júremelo. 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 Baby, me vi Y tuve miedo De las ganas que sentí Ganas de ser esa mujer Que nunca fui Ganas de todo Pero siempre junto a ti Te vi y sentí la sombra del deseo sobre mí Y tú, creciendo por mi ser, el gran amor que nunca conocí Una mujer, solo es mujer cuando descubre la pasión Y le desborda por su boca el corazón Hasta dolerle intensamente la razón Quiero vivir mi vida junto a ti Y construir entre los dos un mundo donde viva esta pasión Ven hacia mí, aquí en mis brazos sabrás tú lo que es vivir Y con mis besos sentirás mi corazón Ven hacia mí, ven hacia mí Rosario, ese hijo es suyo, no mío Un bebé más que bienestar lo que necesita es amor El amor que solo una madre le puede dar No, no me entiende Mire, puede que le parezca horrible, pero... Yo este niño no lo quiero No lo quiero Puede aprender a quererlo No, no me interesa No toda la mujer nace mejor a mamás ¿Por qué no espera a que nazca? A que lo pueda tener en sus brazos De pronto cambia de idea Mire, Rosario Yo estoy dispuesta a ayudarla en todo lo que pueda A darle un lugar para vivir A proporcionarle las condiciones necesarias Para que usted y su hijo estén bien Pero por favor Quítese de la cabeza esa idea de deshacerse de su hijo De ese tiempo Y si me muero Eso no va a suceder Pero si... Pero si llega a pasar Usted se encarga de él Sí, Rosario Yo me encargo de él ¿Dónde andas, Alejo? ¿Dónde crees? En los brazos de Gabriela, por casualidad Estas fiestecitas de fin de año Se están comenzando a convertir en una tortura Por Dios, no quiero estar aquí No, es que no se te nota Y cuidado con esa pinza Mira, si no fuera por las niñas Ya me hubiera alargado a ver a Gabriela Bueno, entonces ¿Por qué no tienes las hormonas de hacerlo? Mira, más adelante Tus hijas te van a importar un comino Y te vas a inventar una excusa para ir a verla No, no, no Esta vez no les puedo fallar ¿Apostamos? Cuando las dos partes están de acuerdo Los trámites de adopción resultan ser relativamente sencillos Yo me comprometí con ella, pues Bueno, pues porque está en mala situación Pero yo no me puedo hacer cargo de esa criatura No es mi hijo Hay algo que tienes que considerar, Gabriela El estado de salud de Rosario Las probabilidades de que no salga con bien de esta operación son muy altas De manera que nada de raro tiene que ese bebé Quede huérfano de padre y de madre Y no teniendo familia conocida tiene que ir a bienestar familia Y no olvides que ese niño para bien o para mal Es el heredero directo de Ignacio Lo que lo convierte en una fuente de intereses O de posibles problemas al futuro Increíble que no haya nacido Y ya estemos hablando de él en términos de problemas Te hablo como abogado, Gabriela Lo más conveniente en caso de que la mamá muera Es que tú te hagas cargo De lo contrario a este niño no le va a faltar gente interesada en hacerse cargo de él Y es fácil saber con qué intenciones Rosario Sandoval Ah, sí señor Ella se encuentra en maternidad en sala de partos Pero puedo verla, hablar con ella Imposible, está muy delicada ¿Qué tanto? Eso sí se lo informa el doctor Méndez en el cuarto piso, maternidad Bueno, gracias Bueno Gabriela ¿Por qué no bajamos a la cafetería y se toma algo? Yo la veo muy demacrada, muy cansada Aquí lo único que nos queda es esperar Ya oyó al médico En menos de dos horas no vamos a tener noticias Además, si pasa algo ¿Usted nos puede avisarme? Está bien, papá, vamos ¿Será que me pueden traer un tíntico, por favor? Claro, mi hijita, ni más faltaba ¿Con un buñuelito? Claro, mi hijita, ni más faltaba Si yo oigo los bomberos Buenas ¿Y usted qué hace aquí? Discúlpeme, Olga, pero cuando hablamos por teléfono la sentí tan preocupada que no resistí la tentación de venir ¿A Gabriela no le va a gustar ni cinco que usted esté acá? ¿Y es que a usted le tienen prohibido tener amigos? No Lo que pasa es que es mejor evitar suspicacias Mire, de una cosa estoy seguro, Olga Y es que lo que me pasa con usted no estoy dispuesto a ocultárselo a nadie Y mucho menos a Gabriela Sanmiguel ¿Y qué es lo que nos pasa, señor Ibañez? No creo que esta sea la ocasión de discutirlo Lo haremos después a su debido tiempo ¿Cómo está la paciente? Flaco Oiga, despiértese ¿Qué pasó? Pues que es más de la una de la tarde ¿Y qué? Que no tenemos nada para comer en la nevera Bueno, media libra de mantequilla y un tomate ¿Y qué? Que yo sepa que usted no está haciendo curso de faquiro una dieta especial Y yo no he perdido la costumbre de almorzar ¿Qué vamos a hacer? Pues que más vamos a hacer lo mismo de siempre, caerle a su mamá ¿Y aguantarnos la mala de la señora toda la tarde? Lindo el programa para empezar el año Al menos la plata que estaba dando su hermana servía para sobrevivir Ay, ya va a empezar con la cantaleta otra vez Flaco, es que es verdad ¿O es que no se dio cuenta que su hermana tenía plata? Yo no sé de dónde la sacaba Pero ella me daba todos los días para el almuerzo ¿O qué pensó? ¿Que esa buena comida que teníamos todos los días era maná caído del cielo? No, hombre Si es que Rosario en vez de una carga se estaba convirtiendo en una ayuda Sí, pero eso era mientras naciera el chueco ¿Y después qué? Pues yo pienso que cada chino nace con la arepa debajo del brazo Y de todas maneras a usted le correspondía ayudar a esta muchacha Pues si más que era familia Es el deber de todo Cristian Bueno, Sandrita, ya se fue Ya volverá a aparecer Guillermo, en vez de estar ahí echado Te levantes y vaya a buscarla ¿Y a dónde, jihueparca, la voy a buscar? Pues el caso es que fue ella misma quien le pidió a Gabriela que se hiciera cargo del niño Pero raro, ¿no? Pues porque ellas eran prácticamente enemigas Pues Rosario es una mujer muy extraña, impredecible ¿Usted la conoce bien? No hace falta conocer a una mujer bien para saber de lo que es capaz y de lo que no Señora San Miguel, qué rico verlo Hola, feliz año, ¿cómo me le va? Bien, muy bien, gracias Jorge se tomó el trabajo de venir hasta el hospital porque tenemos cosas de la oficina que debemos resolver urgentemente ¿Hoy? Sí, es que pues son medidas que empezarían a funcionar a partir de mañana Claro que nosotros pensábamos hacer una reunión en la oficina, pero pues dadas las circunstancias... ¿Qué pasó, doctor? Nació una niña ¿Y cómo está? Está muy bien ¿Y... y Rosario? Ella está en estado crítico, pero la niña está muy bien ¿Y Rosario? Lo peor del asunto es que la misma Rosario Sandoval le recomendó a Gabriela que se hiciera cargo de la niña ¿Y qué? ¿Y a qué dijo? Pues ella no ha tomado todavía ninguna decisión, pero su asesor, Félix Mancera, le recomendó que se hiciera cargo Eh, cosa tan mala, ¿no, hombre? Es que definitivamente cada uno es como Dios lo hizo y a veces es peor Tanto trabajo invertido en esa mujer y ahora me sale con estas Eh, qué peligro hay de que desalme ¿Qué? Pues según el médico, muy poco ¿Y usted dónde saca tanta información? Don Salomón, yo tengo mis fuentes Pues mucho cuidado, mucho cuidado, joven Porque usted a veces se las tira de muy inteligente conmigo Y a mí eso no es que me guste como mucho No se lo olvide ¡Qué perro viejo! ¡Late, chao! Mire, señor, usted me pidió a mí una información y yo se la estoy dando Ah, ajá Y dígame ¿Quién más estaba allá en la clínica? No, nadie más Parece que Rosario Sandoval no tenía familia ¿Parece? No, es seguro ¿Qué tanto, joven? Bueno, por lo menos siempre manifestó no tener familia Eh, qué vaina, ¿no? Qué vaina tan jodida Porque si no tiene familia, mejor nos vamos olvidando de sacar provecho de esta oportunidad Ah, pues, que de raquera, Ana ¿Eh? Ya se fue A la de este tipo mucho es el canzón, ¿no? No ha comenzado el año, ya empezó la fregantina Y usted es muy cobarde, flaco, ¿por qué no le pone la cara? Ah, sí, para que me la rompa, no, mi hijita, mejores propuestas me han hecho Bienvenecido se lo tiene Uy, a la Sandra, usted sin mucho ser desagradecida Ay Yo, yo, yo me endeudo para que usted se compre esas porquerías que le ponen para que se vea bien bonita Y ahora resulta que el libro No, sea grosero aquí en la casa, hombre Más bien que a mí ni a ver, venga No, 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 espere tantico, espere tantico, venga Ese tipo debe estar por ahí en la esquina guaitando a ver si, a ver si salimos Y entonces nos rompe la jeta Más bien que a mí, chau Más bien que a mí, chau Más bien que a mí, chau No, 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 no. Es la época más pesada de todo el año. Y como dice el dicho, el que tenga tienda, que la atienda. Vas a tener que instalar un fax, Alejandro, aquí en la casa, para que no tengas que salir en estas fechas. Bueno, tú me has dicho que no mezcle el trabajo con la casa. Ya. Ahora regreso. Chao. Chao. Chao, pa. Chao. Chao, pa. ¿En qué piensas? ¿De qué? Bueno, en el repentino interés de tu marido por trabajar en el día de hoy. Me parece normal, ¿eh? Pero cómo si él era el miembro más entusiasta de esta familia en la preparación de estos eventos. ¿Por qué será, mamá, que tienes la virtud de hacerme entrar en duda? Mi amor, porque yo soy la única que está de tu lado en este caso. ¿Me acompañas? ¿A dónde? Vamos a ver si Alejandro está pensando en los negocios o si tiene otro tipo de comunicaciones. Bueno, señoras, voy a llevar a mi mamá a la casa. ¿Se quedan? Listo, mamá. Please. Tócalo. Tienes que venir. Hace rato que no vienes a mi casa. Te llamo a esta tarde. Tenemos que charlar. Adiós, adiós. Adiós. Están en su casa. Gracias. Hasta luego. Chao, Cecilia. Ay, camina a comer. Madre, ya vengo. ¿Y a dónde vas? A evitarle una tragedia a tu hijo. No, 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 no. No, 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 no. Aló. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo amanece este año nuevo? Pues, a partir de este momento, muy bien. Pero con muchos problemas. Después le cuento. Ya no aguanto un segundo sin verla. ¿Está en su casa? ¿Qué pasó? La hija de Ignacio nació. Sí, en la clínica del norte. Y no es mucho problema para usted. Está bien, yo lo espero. Yo también. No sabe cuánto estaba esperando esta llamada, papá. Mi hijita, ya asume, sí. La asume, sí. No le da miedo estar tan enamorada. Sí, papá. Mucho. ¿Qué pasó? Rosario. ¿Qué? Se murió. No le da miedo. Gracias.